Un tonillo, una piedrita, algo como para que te detengas y ahora ha sido una pieza de porte porque es un pedazo de escombro con hierro retorcido inclusive. Y eso, cuando yo venía de Pilar, de conducir un evento a la noche, en Pucano era muy tarde, a velocidad normal, 100 kilómetros por hora, por el medio, aparece un estruendo y no veo nada. Sigo sin perder el conocimiento, pero trato de conducir sin ver nada en la Panamericana, cosa que es muy difícil, pero soy consciente de que algo grave pasó. Yo no sé si atropellé, yo no sé si choqué, no sé qué sucede, pero algo sucedió allí y yo tengo que seguir conduciendo mi vida, no solamente el auto. Así que, luego estacionarlo 100 metros después, más o menos 120 metros después, sobre la banquina izquierda que es muy pobre ahí en la Panamericana, trato de ver por qué no veo y me doy cuenta que tengo mucha sangre porque me paso mi propio saco, me tomo la manga y veo, claro, que es una cantidad enorme de borbotones que sale de la frente. Bueno, pedir ayuda, socorro a los que pasan, pero por segundos si pasa una ambulancia del lado de enfrente, que le hago señas y paran. El milagro es que me hayan visto, el milagro es que hayan querido parar, que no se hayan asustado, que hayan venido conferencias de una mano a la otra, de la primera mano a la quinta mano, y que me hicieron los primeros auxilios, llamar a la gente de la ruta, llamar a la policía. He sido trasladado a un lugar maravilloso que vos conocerás, que se llama Malvinas, Argentina, que está justamente en esa zona. Está estupendo, con toda la mejor tecnología, y uno, un personal envidiable. Uno estaba en Londres, ahí. Bueno, después derivado el alemán, y ahora como médico te cuento, un médico más que veo en el día de hoy, que se destrozó la nariz en mil pedazos, y que la han acomodado, el otorrino trató de acomodarla, y que solo, sin intervención, se vaya solidificando, porque ha sido muy bien posicionada. Hay una sutura que va desde la ojera derecha hasta el arco subterciliar.